Buenos días a todos, a todas. Antes de saludar a todos los que están acá, porque no sé ni por dónde empezar, quiero decirles gracias porque me he sentido muy disculpada al llegar acá. Nada más bonito que cuando una persona entra a casa de alguien y se siente disculpado. Así que te agradezco mucho por habernos recibido en este colegio, nada más hermoso que los colegios y esa primera academia donde aprendemos para toda la vida. Esa es parte de nuestra historia y no terminamos de aprender y siempre regresar allí es fundamental. Gracias, gobernador, por recibirnos. Gracias primero al ministro, que ya les voy a contar la historia con el ministro, pero al ministro con el que he trabajado desde el primer día, Agustín, Cecilia, Ana Belén, prefecto. Realmente, gracias por estar acá, gracias por recibirnos, gracias a mi equipo. Esta es una muestra. Estamos acá, distintos sectores. No todos en el mismo sitio de la mesa, pero todos juntos. Todos juntos. Hoy, este espacio representa algo en lo que estamos todos de acuerdo. Y es la necesidad de mirar lo principal, lo básico, nuestra tierra. Esa tierra que no discrimina. Esa tierra que sin ver quién la está sembrando, no dice si soy mujer, hombre, alto, bajo, pertenezco a una provincia o a otra. Simplemente responde generosamente sin ver de quién se trata. La tierra nos enseña a no discriminar. Y estamos hablando de mujeres porque no podemos ocultar una realidad. Y es que antes que nosotras, antes que ustedes y que yo, en los distintos espacios donde estamos, estuviéramos donde estamos, hay muchas otras que se han jugado la vida para que nosotros podamos estar aquí. Como bien decías, los callos en las manos, la cara quemada, el cansancio, el tomar dos, tres, cinco roles, el entusiasmarnos a veces pensando que hemos ganado algunas luchas y lo que nos hemos sumado son dos o tres trabajos al mismo tiempo. Sin embargo, nada nos hace retroceder. ¿En qué? En la convicción de que ninguna política pública se puede construir sin que nosotras estemos presentes. Sin que nosotras seamos parte de esa política pública. Todos los que estamos aquí tenemos sueño, tenemos hambre, tenemos miedos. Todos. Y ahí no hay distinción. Todos tenemos necesidades. Todos sabemos que falta y siempre va a faltar. Esta es la historia de nuestra vida. Pero lo extraordinario de estar aquí hoy es que cuando mujeres como ustedes tienen relación directa con esa tierra, el hambre se nos olvida trabajándola. El cansancio se nos olvida cuando llevamos lo que tenemos que llevar a casa. Se nos olvida. Porque esa es la bendición de la tierra. Cuando el 22 de julio, día extraordinario en mi vida y en la de mi familia, me posesioné como vicepresidenta, yo me preguntaba a qué primer grupo de mujeres voy a visitar en este país. ¿Dónde invierto esa primera visita? Y desde el primer minuto pensé en esta visita. Y aquí estoy. Aquí. Y por eso quería contar la historia con el ministro Lazo. Porque al ministro Lazo lo llamé, yo me conozco con el ministro Lazo porque estudiamos en la misma escuela. Por supuesto, él es mayor que yo. Por supuesto. O sea, quiero dejar bien claro eso. Para que nadie lo entienda de una manera distinta. Lo conozco desde muy, muy pequeño. Cuando el ministro era muy, muy delgado. Igual de inquieto y sobre todo de apasionado por los temas que cree. Y nos formamos en una escuela muy rigurosa. Muy rigurosa. Formada, dirigida por tres mujeres. Por tres mujeres. Muy rigurosas. Y mujeres a las que recordamos por su disciplina y su celo para la formación. Su celo para la formación. Y una de ellas siempre me decía, siempre piensa en qué vas a invertir tu vida. ¿En qué vas a invertir tu vida? Porque yo acabo de ver esta extraordinaria noticia de los créditos. El día que nos dan un crédito, no me van a decir que alguien llega a dormir a la casa. Porque no se puede ni dormir de la felicidad. Ni uno piensa en la primera cuota. Lo que está pensando es que ya tiene el crédito. Eso es lo que uno piensa. Se levanta y dice, es una luz de esperanza. En medio de la dificultad. Entonces, pero al final del día el crédito tiene un límite. Se invierte. A veces nos va mejor, a veces nos va peor, a veces nos atrasamos con una cuotita, a veces logramos refinanciar. Eso nos pasa a todos. En todas nuestras economías. Pero la vida es distinta. Porque la vida se renueva siempre. Y depende de ti y de mí. Depende de cómo amanezcamos cada día y con qué decisión amanezcamos cada día. Y decido estar aquí porque ustedes tienen unos elementos muy particulares. Pocos espacios de mujeres integran tantos elementos. El primero es la ética con sus propias raíces. Toman la decisión de estar, de quedarse, de seguir haciendo el ejercicio de apostarle a la tierra. Ese es el Ecuador. Y esa es la gran deuda que el Ecuador nunca va a terminar de saldar. Sin embargo, por otro lado, mujeres que se atreven a asociarse. Qué difícil que es la sociedad. Qué difícil que es asociarse. Tenemos diferencias. O acaso dentro de casa. Porque en la familia uno aprende todo, ¿no? Dentro de casa es fácil llegar a acuerdos. Ahí uno aprende lo que es negociación. Allí uno aprende lo que es misericordia con el otro. Allí uno aprende a priorizar. A saber que si hay un hijo enfermo, si hay una madre enferma, ¿quién es la prioridad? El enfermo. Si hay una persona que trabaja y produce los demás, atentos al que trabaja y produce, si hay una persona con una discapacidad, nos volcamos hacia esa persona. La familia aprende a priorizar en el sentido más humano. Si hay un dólar, dos dólares, tres dólares, ¿cómo lo repartimos para que nos alcance para todos? Entonces, la asociatividad no es otra cosa que replicar la familia con una mayor dimensión. Y es el lugar donde aprendemos a ser solidarios, generosos. Aprendemos a disculpar. Aprendemos a compartir y a defender lo que consideramos que es correcto, lo que consideramos que es justo. No podemos hablar de una sociedad justa o transparente o de luchas contra la corrupción si primero no nos preocupamos de esto. Esto es luchar por la ética. Esto es luchar por la ética de un país. Gente que se robe siempre va a existir. Fiscal siempre va a existir. Jueces siempre va a existir. Y justicia siempre va a existir. La ética se construye desde la base de la sociedad, que es ir cerrando las brechas de distancia. Ir cerrando las brechas de distancia. Y este grupo de mujeres y esta iniciativa maravillosa nos da una muestra primero de esa asociatividad. ¿Para qué? Para crecer. Pero crecemos juntos. No crezco solito. Rompo esta dinámica del egoísmo. Crecemos juntos. Pero adicionalmente, no solo crecemos económicamente, productivamente, no solamente tenemos como mujeres esa independencia que nos permite tomar decisiones con valentía. Con valentía. Sino que adicionalmente ponemos en el centro de la discusión el hambre, pues. La nutrición de nuestros chicos. La prosperidad de un país que no puede seguir discutiendo de otros temas y no discutir de desnutrición infantil. cuando todos los países de la región ya lo han superado y somos uno de los tres países que no terminan de superarlo. Porque no terminamos de darnos cuenta que mientras nuestros hijos no estén bien alimentados en sus primeros años de vida, el progreso del país está comprometido. La posibilidad de dar más créditos, la posibilidad de ser más productivos, de tener mejores cadenas de comercialización, todo eso está comprometido. Entonces, este grupo nos regresa hacia allá, hacia lo importante, hacia lo que tiene que estarse discutiendo el día de hoy. Y por eso, este es el espacio y el momento que les agradezco haberme permitido que hoy invierta mi vida aquí con ustedes. Porque ustedes me lo permiten, al final del día yo pude tener mucha voluntad, pero si no me recibían, no me recibían. Y les quiero agradecer. Y les quiero decir que cuando uno llega a ciertos momentos de su vida y se plantea ¿qué voy a hacer? Yo tengo nueve meses hacia adelante y de ahí el resto de la vida que Dios me dé. Y tengo una claridad. en términos de un país hacia futuro con soluciones a cortísimo plazo, a mediano y a largo, mi voz va a estar comprometida con las mujeres, con el hambre y con el agro. Con las mujeres, con el hambre y con el agro. Esa es la historia con el ministro que no he dejado en paz en las últimas cuatro semanas ni dejaré en paz, les aviso. Y con Agustín y con Cecilia, Cecilia luchadora, compañera de gabinete, yo ya estaba dentro del gabinete ministerial, y Cecilia luchadora por las mujeres y la economía violeta. Es fundamental para las mujeres una independencia económica, fundamental, que siempre sus decisiones sean libres, que siempre su sí sea sí y su no sea no. Siempre. Agustín, Cooperación Internacional, cuando reconocemos que no podemos solos, empezamos a ser humildes y a romper la soberbia. Cuando reconocemos que no podemos solos, que hay otros que saben más o que pueden ayudar más, ustedes saben más de lo que hacen que nosotros. porque ustedes lo hacen, porque ustedes lo viven todos los días. Soy mujer guayaquileña, nací en ciudad, pero toda mi vida, mi abuelo, que fue quien nos proveía de leche y de vegetales en la casa, así era el acuerdo de ayuda de mi abuelo hacia mi familia, él ayudaba o tenía una iniciativa de exportación de brócoli que se producía aquí. Y nosotros recibíamos alimentación gracias a que él veía que el brócoli era el futuro del Ecuador. ¿Bien? Gracias a lo que se hacía aquí en su tierra. Lo primero es sostenibilidad, mujeres, economía violeta, ojos hacia el agro. dentro de este caminar, cuando yo las escuchaba y decían hay problemas en la comercialización todavía, hay dificultades en entender si una persona en otro país es o no es válido, real o me va a estafar. Eso es absolutamente cierto. Y por eso es que el propio camino en estas luchas se convierte en una meta. Este camino ya es un objetivo logrado. Ya es un objetivo logrado. Que ustedes hayan podido irse, que estén dentro del plan piloto. Esa fuerza con la que Javier planteó que si no nos preocupamos de la educación en el agro, que si no vemos hacia una perspectiva de tener un acuerdo mínimo de lo que es el plan para el desarrollo del agro en el país, sin la cooperación internacional, sin incluir la dinámica de economía violeta que tiene que perfeccionarse, por supuesto, mi compromiso absoluto en que en los nueve meses que siguen, treinta y nueve semanas para ser exactos porque las tenemos contadas, vamos a ir martillando en eso, en comercialización, en acercar el equipo del gobierno que les va a permitir mayor claridad a la hora de emprender y mayor seguridad de sus bienes a la hora de emprender. Adicionalmente, abrir espacios para que la economía violeta sea parte de las perchas, sea parte de las perchas, eso lo tenemos que hacer, es decir, los comerciantes tienen que comprometerse, nos tienen que dar el espacio y el espacio B se pelea, se pelea, nosotros las mujeres sabemos que se pelea así, ¿bien? Entonces, así lo vamos a hacer. ¿Vamos a lograr todo o no? No, porque yo no vine a mentir. Pero es que no importa, es que lo que hay que hacer es empezar y lo que hay que hacer es darle seguimiento y lo que hay que hacer es dejar marcado que cuando estas autoridades pasen, ustedes se queden defendiendo su espacio, que el espacio esté lo suficientemente labrado para que cuando nosotros estemos en otro lugar, que difícilmente en nuestras vidas nos vamos a alejar de esto, no importa en el lugar donde estemos, ustedes puedan seguir con claridad una hoja de ruta que la van a, siempre, la van a marcar ustedes porque la política pública se construye desde ustedes y para ustedes, no es para mí. La política pública nace de la gente y regresa a la gente y ese es un compromiso de todos los actores del Estado ecuatoriano. Y también las quiero invitar a algo más. el COVID ha sido ha sido una dimensión que nos ha sobrepasado a todos, algo que no nos esperábamos. Yo veía en este todos con mascarillas, todos distanciados, nuestros chicos, nuestros hijos con una sensación de no saber qué va a pasar mañana y nosotros como también autoridades decir, como quisiera decirles hasta el día sábado esto va a suceder y a partir del día no le sucede algo más. Darles un poco más de certeza. Los seres humanos somos de certezas. Nosotros nos levantamos y queremos certeza. Ese es el dolor de la violencia. El dolor de la violencia es que no sabes por dónde llega, que te aleja de la certeza, de la paz, de la tranquilidad, de levantarte en tu casa y saber que estás en un lugar seguro. Ese es el dolor profundo de la violencia. Sin embargo, también ha traído una mirada al agro. Sin embargo, en medio del dolor, los jóvenes, ¿por qué no tengo este alimento en mi mesa? ¿Y de dónde salían? Los jóvenes de la ciudad. ¿Y de dónde salía el alimento que hoy no lo tengo? Esa necesidad de entender al agro y replantearnos la obligación que tenemos de asegurar ese relevo generacional? Ese relevo generacional. Vengo acá para contarles que en el pilar, el señor presidente me delegó tres temas. Sostenibilidad, en el ámbito de lo productivo, facilitar la vida a la gente, aligerar la carga de la gente, reducir los tiempos, asegurar emprendimientos. y lo tercero, un tema absolutamente de niñez, invisibilizada, niños con enfermedades catastróficas y adopción. Y me voy a la primera, el primer pilar, ¿en qué vamos a trabajar en sostenibilidad? desde que empecé sin perder un minuto y hasta que estemos en esto, en hambre, nutrición, agricultura familiar, mujeres, economía violeta y adicionalmente comercialización. Estamos justamente trabajando y por eso aquí me acompaña y Agustín me acompañó la semana pasada también, Agustín lo tengo trabajando, pobre Agustín, y al ministro Lazo porque estamos diseñando algunas metodologías para tratar de garantizar que juntemos esfuerzos privados para comprar nuestros productos sin intermediarios. Vamos a hacer algunos pilotos, vamos a desarrollarlos un poquito más, justo era mi interés de conversar con ustedes, ver la dinámica, lo estamos, vamos a tener un sello específico para que podamos entrar en una dinámica de compra y alimentación. Nuestros niños nos necesitan, la nutrición nos necesita y es la forma perfecta de una economía circular. Yo te compro, alimento, reduzco desnutrición, te empodero como mujer, te genero crédito, ese así debiera funcionar como un reloj, así debiera funcionar y debemos continuar trabajando. Me encanta que sepan ustedes identificar sus nudos críticos porque ustedes son quienes identifican dónde están esos nudos que nosotros debemos entrar a romper. Les quiero agradecer decirle que aquí está su vicepresidenta, que yo soy una más de ustedes con luchas distintas en la vida pero que por fin llegué a este lugar al que yo quería llegar y les agradezco por eso. Aplauso para ustedes, para todos quienes los apoyan. Muchas gracias. Sembramos futuro que yo